Hola que tal gente, muy buenas noches Estamos grabando hoy día porque les quiero presentar El primer video del programa de mi canal O no se como se diga bien La cuestión es que esta es mi querida FZ16 Y ahora estamos grabando para probar la cámara, para probar el micrófono No se mucho de edición gente Así que bueno, les dejo el video Y a continuación estaremos viajando hacia donde estamos, hacia donde vivimos En Monte Cristo gente Soy motero, buenas rutas para todos Y bueno, como les estaba diciendo No tengo mucho conocimiento en edición En como grabar un video Así que bueno gente, les dejo el video Y compartanlo si les gusta Suscríbanse, denle like Y bueno, mi nombre es Nicolás Jesús Lascano Soy motero independiente de Monte Cristo Y bueno gente, esto es lo que hay Aquí tengo mi querido FZ16 Que bueno, hace un añito tuve un accidente Y me caí y bueno, no la pude arreglar Por el tema de que está todo caro